Pero vamos con el Ingeniero Manuel Heredia, quisiéramos conocer su punto de vista. ¿Cómo le vemos al Río Bambeño de hoy? El Río Bambeño de hoy es una persona que ha dado muestras de trabajo fecundo, ha dado ejemplo de lo que es superarse ante la adversidad y en esa hacienda y en ese camino siempre va, porque el Río Bambeño es un hombre trabajador, tierra de mujeres nobles, tierra de mujeres bellas, que han aportado al progreso de la ciudad en lo que fue hasta cierto año en donde Río Bambe fue la tercera ciudad del país. De un tiempo a esta parte, el Río Bambeño ha perdido de alguna manera un horizonte, un norte, y digamos que se ha descuidado en muchos de los casos de exigir a sus autoridades para que ellos con el liderazgo que deben de tener impongan en la ciudad un desarrollo y un crecimiento como debería realmente haberse realizado. El hecho de que la ciudad físicamente sea mucho más grande no quiere decir que haya habido un crecimiento armónico y tampoco un crecimiento económico, un crecimiento social y un crecimiento cultural. Sin embargo, lo que debemos rescatar del Río Bambeño es que hasta ahora se mantiene, y no solamente aquí en Río Bambe, sino a nivel nacional y a nivel mundial diría yo, ese efecto o esa magia de ser el Río Bambeño muy caballero, muy educado, muy noble. Aspiramos que este tipo de característica siempre siga siendo una tónica. El Río Bambeño siempre deberá mantener ese tipo de actitud donde que cuando uno está en otra ciudad y le miran a uno la educación, en el salud, en cierto tipo de actitud, y le miran a uno la educación, y le miran a uno la educación. Entonces ese tipo de situaciones realmente nos emocionan y nos comprometen a que debamos seguir siendo Río Bambeños como ejemplo, que debemos no solamente por hoy, sino que dejemos a las generaciones futuras el mismo tipo de actitud, de capacitariosidad, de honestidad, de honradez, de ética, con el ejemplo que nos dieron nuestros padres. Que ellos también recibieron la educación de nuestros ancestros y que llevamos siempre a permanecer como una ciudad bonita, como una ciudad...